Hola, bienvenidos una vez más a la sección Los Senadores en Redes. Una moción de censura y la muerte de al menos siete menores de edad durante un bombardeo en Caquetá habrían sido la gota que rebosó la copa para que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentara su carta de renuncia. Tras conocerse la noticia, esos fueron los primeros senadores en reaccionar. Arroba G. García Realpe, atención, renuncia ministro de Defensa Guillermo Botero, lo logramos, Colombia lo exigía, solidaridad hermanos del Cauca. Arroba FN Araujo R, uno ve la politiquería, a la izquierda y a las FARC festejando por la renuncia del ministro Botero, nos quieren acabar porque no toleramos la corrupción, defendemos la empresa privada y nos enfrentamos a las drogas, importante que la opinión apoye al presidente Duque. Arroba Richard Aguilar B. Atención, la renuncia de Guillermo Botero responde al hambre de transparencia del pueblo colombiano. Bombardear niños es inadmisible y peor aún, ocultar la muerte de ocho de ellos. Razón suficiente para que se fuera, pero su renuncia no resuelve la crisis de seguridad que atravesamos. La mesa directiva del Senado de la República, presidida por Lidio Arturo García Turbay, anunció que el próximo 13 de noviembre se escogerá al magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Zanabria. Esta fue la controversial respuesta del vocero del partido al que pertenece Holman Ibáñez, quien se posesionó por notaría como magistrado del CNE. Arroba John Milton R. Convocatoria por fuera del orden legal, desconociendo a nuestro magistrado doctor Holman Ibáñez P., ya posesionado. Colombia Justa Libre seguirá defendiendo su derecho como minoría política ante los entes nacionales e internacionales. El paro nacional, que cerca de 40 organizaciones sindicales y sociales anunciaron para el próximo 21 de noviembre, sigue sumando apoyo. A través de sus redes sociales, Alexander López y Gustavo Bolívar confirmaron su participación. La razón aseguran que se harán sentir frente al llamado paquetazo legislativo, que incluye reforma laboral, reforma pensional y regular las protestas sociales en Colombia. Arroba Alex López Maya, a pararse duro en el paro nacional 21 de noviembre. Son infinitas las razones para la lucha, por y con nuestro pueblo. Vamos contra el paquetazo de Duque, la OCDE y la FMI, y muchas razones y motivos más. Arroba Gustavo Bolívar, bancada alternativa, estudiantes, maestros y centrales obreras, exponemos las razones para convocar el paro nacional 21 de noviembre. Reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria. ¿Y para qué? Para enriquecer más al capo de Colombia y empobrecer más a los pobres. Y en nuestra encuesta del día, ¿cuál cree que ha sido el gran tema de la semana en la agenda nacional? Esto fue lo que dijeron nuestros usuarios de Twitter. Moción censura, MinDefensa, 68%. Paro nacional, 21 de noviembre, 31%. Elección magistrado CNE, 1%.